Muy buenas amigos, que tal como estáis, soy Payne, pues vamos a seguir en The Walking Dead, en el anterior episodio fue bastante tranquilo, voy a dar aquí a reanudar, fue bastante tranquilo porque siempre, bueno, hasta el final, porque al final luego cuando mata a Carvel a Reggie es un poco duro, pero no, en principio creo que tampoco había una opción de salvarle, porque igualmente hubiera ayudado a ella, hubiera hecho mi trabajo, se habría enfadado y habría matado a Reggie, o sea que no había más historia. Reggie cayó, toma toma, te lo voy a decir, vamos a meter mierda, vamos a meter mierda, sí, accidente de mis cojones fue, ya verás, está bien que la gente vea que está loco, tío. A ver, que aquí hay zombies, tú. Hey, that ain't your concern, get that stuff over to them boys, just follow them cables. Joder, que zombies, tú. Ah, bueno, hay tantos coño, pensaba que había muchos más. No sé, nada, vamos a tope, a meter mierda a tope, eh. Hostias, que de zombies tú ¿Y yo qué tengo? Toma, toma Eh Eh Joder, joder, ¿pero no le he dado absolutamente rápido o qué? Sí le he dado A ver que me parió Venga, va, otra vez Usted ha muerto Usted ha muerto Venga, a ver Eh, joder, pues tampoco Creo que, no sé, le he dado bastante rápido Toma 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 Ah, mira, antes se lo he poliado dos veces Ahora le he dado tres Bueno, vamos a ver rápido por aquí ¿Pero por qué no me ha dejado? Bueno, otra vez, tío Me dice manté nada para escapar Y lo tengo pulsado Joder, chaval, qué duro, ¿no? Ahí Qué mal, los controles, ¿no? O sea, no sé O sea, va un poco mal, ¿eh? Va un poco mal el control ahí Deja un poco que desear Si lo haces rápido es como que deja Yo le he dado y no estaba avanzando Venga Es que como que te queda parado, ¿sabes? Se queda parado Y luego tienes que volver a darle Y si no Si no Como si no levantas el El dedo O ¿Y ahora qué? Toma, hostia O sea, ha tomado a lo mejor La peor decisión de todas, ¿no? Para Toma Hostias Toma Joder, macho Vámonos, vámonos Pero cierra la puerta, tío O algo Pero ¿por qué no cierra la puerta? Hostia, es que lo ha hecho todo mal, la tía, ¿eh? Lo ha hecho todo mal No tomo una decisión buena No, no puedo, no puedo Toma Hostias Nos ha hecho una mano este tío Hostia Nunca esperaba que este tío Nos salva Nos salva A nosotros, ¿eh? Oh, gracias a Dios Estás bien Hombre, no es por ti Kenny No me han hecho ni puto caso Vámonos 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 ¿Crees que estoy Vámonos Vámonos Ahora Tengo que Sistir Y Babysitar A 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 No puedo hacer un trabajo simple de p*** Sin aquí Me Cracking la A 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 Eh, eh, eh Hostias, esto se ha buqueado ¿Cuándo vendrá a Muldoon? ¿Estás bien? ¿Cuándo vendrá a Muldoon? No sé lo que ha dicho, pero vamos Entiendo que ha dicho que viene una horda de zombies o algo así ¿Vale? Carver, no ha habido nada de esto antes Parece peligroso Bueno, toda la situación es peligrosa, pero... Bueno, estamos en el momento Eso es lo que tenemos Solo necesitamos un plan No hay manera de traer a ti y a todos ¡Luke! Oh, perdón, perdón Ok, Troy, no me gusta estar en la tarde Listen, Clem I need you to meet me here tomorrow about this time Because I need you to get me one of those radios, ok Do you think you can do that? Just, just one of those walkie talkies I just need to be able to tell yall what's going on with them guards You know, I'll figure out the schedule the patrols are on I mean, they're all over the place, but I can keep an eye on them for yall from out here Look, we ain't gonna be able to shoot No, no puedo hacerlo, tengo que seguir uno ¿Dónde puedo conseguir uno? ¿Dónde puedo conseguir uno? I think they keep them in the stock room I ain't completely sure though Just keep your eyes out for the charging station Now they put most of them back on there at night Remember, you meet me here tomorrow I'll try and be here around this time But if I ain't, just wait as long as you can Because I really need one of those radios And just let everybody know I'm alright, ok? Okay, I'm worried they... Climicide, get out where I can see you Come on, get out of here What the hell are you doing? Huh? I was looking at comics There's a whole store full of them Yeah? No shit You best not doddle, girlie Pull something like that again and you'll be meeting the back of my hand Bill Radio He wants a word with you up in his office So get on up there, now! Rebecca! She's a strong woman Surrounded by weak men Well, ya veras A que se ha cargado a Alvin Le llamo y a... Well, ya veras Y a Alvin lo único que ha hecho ha sido Ser... Míralo Buah, chaval, pero que hijo de puta Alvin? Alvin! He passed out hours ago No, he can't hear nothing No point in making a racket Why are you doing this? Me and him we got history Understand? Couple things we had to get worked out I wouldn't be so concerned about his well-being if I were you Not with you being so close to the fire yourself Now Pero lo ha matado, no lo ha matado Ha dicho que se ha desmayado, bueno ha dicho que esté muerto You make sure you tell me the truth when you're sitting where you are And you won't end up over in that chair Now you might not believe this after what happened earlier but I liked Reggie He was a funny guy He kept things light You need folks like that It's easy to let depression sink in during times like this But he was weak And I don't mean just cause he was mean That wasn't his problem He was weak of will And weak of character And we can't have that around here Not anymore Persona de si, no, entiendo No merecía morir No merecía morir No merecía morir Claro Oh, he certainly did No You see, Reggie put us at risk with his incompetence He's had a string of screw ups lately Killing one in order to save many is part of survival It's one of the tough decisions that a weaker person couldn't make It's why it falls to people like us to lead them to safety You understand? Well, I wish it was different I do But they are weak And we are strong That's why it's our responsibility to shepard the flock To keep them safe It's their nature to follow Not to lead You know what I wish? What's that honey? I wish Kenny had killed you That's all the proof I need right there You think anyone out there would have the balls to say something like that? Oh, he did, but look where he landed And we're more alike than you think In fact, I think you realize it But you're not comfortable with it yet There's no way you could have lasted this long otherwise I realized back in that cabin You were scared But you looked me straight in the eye Kept your nerve That's what we need If we're gonna get through this The next generation has to be stronger than the last to lead us out of this Kids like you Raised the right way The way my child will be raised It ain't this herd that keeps me up at night We can handle it It's not knowing If I got anyone to handle all this off to But I ain't worried about that anymore What if it's not yours? Well, even if that was true It's mine now Alright, now Okay? Yeah? I'm here The loading bay door is jacked Try really not the shit out of it How bad is it? Rails or tweets so it won't shut all the way I don't think it's an emergency or anything But it's something that Stan should take a look at when he can I'll get him on it Out That fucking idiot Heart on its way And he puts a goddamn thing in my door Go back out to the yard It's almost supper time Maybe it's much easier than this chapter Because we all know what happened this morning I don't know what that son of a bitch is gonna do next So you wanna ring the dinner bell for a herd of walkers to show up? How is that better? Cause this place will be fucking chaos when that thing hits No one will be paying any attention to us And that's when we go, it's our opening We just gotta figure out a way to draw them to us Your friend here wants to get us killed by lurkers before Bill can do it What is it with you? That's what it sounds like to me You know that's not what he's saying But it does sound dangerous Maybe Luke could help us He's outside He wants a radio to help keep an eye on the guards Thank you That's the plan I vote for You know about Luke? He flagged us down when Troy wasn't looking Told us his plan Mentioned he talked to you If Luke can tell us what's going on with the guards We can use that to pick a good time to escape That seems reasonable Who knows when that'll be There was a girl back at Crawford that used church bells to send walkers all over the city We just need something really loud The PA system Carver is always using is quite loud There are speakers outside the building Pointed towards the parking lot I saw them when we were walking out to the world Troy is always standing next to one of them I saw the controls They're in Carver's office She's right It's all controlled in Bill's office There's a switch in there that'll turn them on How do you know that? I used to make a lot of the announcements back in the day I had it flipped on once Luckily there wasn't much around at the time to hear it It was plenty loud though That's perfect We just got to get into his office Why didn't you say something sooner? Cause it doesn't change anything This isn't a discussion about how to do it It's a discussion about whether it's stupid And it's still stupid The sensible thing is to get Luke the radio And wait for an opening You're real difficult to deal with sometimes Kenny No, that's all right You're not exactly a peach either Why can't we do both? Even if we bring the herd to us It's probably good for Luke to be able to tell us where they're coming from You know what? Fine, I can get behind that Okay, so we get that turn to the radio He keeps us posted on the herd's movement We fire up the PA thing and bring the walkers to roll over this place And then what? Get some guns and shoot our way out I don't know Whatever we can We improvise Then that's not a plan You don't plan to improvise I figured out what your problem is You don't think this stuff through If the end of the plan is just a stroll through a herd of walkers Then you should know from the jump there's no way it's ever going to work Actually, I do it all the time The first words I never hear you say Is just some crazy stupid shit Hush, what do you mean exactly? When you cover yourself with your smell Rub the walkers all over you And then you'll see one of them Now I don't know who's crazy Trust me I've walked through herds before It works You just have to keep calm and make sure you're good and calm You seem to know what you're talking about I've done it too What? It's how we got out of the Marsh House Lee covered me and we walked right through Really? Holy shit Good one, Lee Alright, what are we waiting for? Let's get that stupid radio We still have to find a way to get in the stock room I got a plan for that too Come on kid, gonna need your help Where the hell did she come from? We just need to use the winch She can just climb up from there Then just drop into one of the skylights There are shelves and stuff for you to land on So you probably won't fall to your death Great, that thing breaks all the time Unless something has changed It won't support much weight Come on, up to Adam Who wants you from Teddy? She's our best bet I need a plan Now we're never going to die Now we're never going to die Now we're going to die We have to get that rope down Mike, do you want to boost her up? Come on kid Don't let go Don't let go I got you Try to hurry, alright? I don't think they're the sharpest guards in the world But they're no idiots either They see you not in your bunk We're all done Shit, he's coming back I've got to let you go I can't stand here Grab something Eh, here Got to go See we are in trouble Venga, va. A ver. No vas a creer lo que estoy mirando. Tiene que haber 2 o 3.000 de ellos ahí. ¿En la sala de parque? No, no en la sala de parque. No puedo verlos todos, pero... Veo la ropa que están cayendo. ¿No estás seguro? ¿Qué? ¿Cuántos hay? Sí. ¿Cómo puedo ser? F***... Espero que nos pasen. Dios mío... ¿Crees que estamos listos esta vez? No lo sé. Bill cree que estamos. Claro que lo hace, pero pensé lo mismo la última vez. Hemos aprendido mucho en la sala. Es una mafra. O sea, por donde pasan una horda... Ah, por aquí tampoco. Entonces, ¿por dónde? Para acá. No. ¿Por dónde... ¿Por dónde tengo que ir? No sé por dónde tengo que ir. Esto es para mirar... Ah, esto es por donde se cayó el... Bueno, se cayó. Quizá no se cayó. ¿Pero tengo que entrar al invernadero o no? ¿O sí? Ah, es por aquí. Es por aquí. Yo pensaba que sería por ahí arriba. Eh... Aquí. Mano, ¿no? Pero tampoco tengo muy claro a qué estoy yendo. O sea, ¿por qué estoy yendo? ¿A por el walkie quizás? Ah, por el walkie sí. Vale. No tenía muy claro por qué estaba haciendo esto. O sea, no... No me he enterado de qué era lo primero que tenía que hacer. Es increíble sobre Reggie, ¿eh? Sí. ¿Crees que Bill...? Vámonos. Ah, es solo... Estaba preguntando si acabas con Bill... ...en plan... ...como se ha cargado a Reggie, ¿sabes? Se ha cargado a un compañero porque sí. Huh... ¿No? No. ¿Y tú? No lo sé. Así que, en realidad, no hay mierda. ¿Crees que estamos listos? Creo que sí. Bueno... ...el homestead, al menos. No estoy seguro de la expansión. Están ahí, simplemente... ...moñando. Eso es lo que hacen. Me drive crazy. Es realmente unnerving. Sé lo que quieres. Pensabas que estaríamos acostumbrados por ahora. No lo pensaba. Nunca me acostumbré a una luz de luz, o algo. Un poco diferente cuando hay seres humanos muertos caminando. Te daré eso. Entonces, ¿qué haces mañana? Bill wants me to start getting the door fixed. ¿Es por eso que estás ahí? Sí. ¿Qué ha pasado con ella de nuevo? Trabajé a hacerlo cuando trajimos a los prisioneros... ...los nuevos. ¿Ves? Es difícil no llamar a los prisioneros. Vale. Ya está. Joder, joder, joder. Qué fácil ha sido, ¿no? Ya está. Ya verás. Ya verás. Como ella ha perdido dos walkies, coge Carver y se la carga y toma por el culo. Y es por nuestra culpa. Cosas que podría pasar. No lo veremos, pero podría pasar. ¿Estás en el camino? Bien, salga. Lo tengo. Eh, aquí. Venga, vamos. Mike, me cae bien Mike, eh. Lo mejor llegamos a la cama. Troy estará de vuelta cualquier momento. Bueno. Los tengo. Mostrar el radio. Qué pequeño diablo. Bueno, que más gente que nosotros, con el resto es un pedazo de cabrón, pero con nosotros es un magete. Eso fue muy genial. Gracias, Clem. Te dije que probablemente no morirías. Buen trabajo. Gracias. Ya está. Sí. Sí. Bueno, ya empezamos a llevarnos bien también con ella. He pensado sobre Duck hoy. Sobre su maldita cara. Las primeras cosas que se acercan son siempre las cosas malditas que él estaba haciendo. El niño siempre corrió en círculos. Todos los demás lugares que él iba, él solo corrió. Él no podía detenerlo. Él no podía detenerlo. Lo hace más difícil de recordar. Él era un buen niño. Él no tenía niña. Él no podía detenerlo. Él no podía detenerlo. Él no podía detenerlo. ¿Quién está haciendo qué antes de... A ver, entiendo que se está preparando ya como la huida de aquí, en los últimos episodios será la huida o el ataque de esto, ¿no? Bueno, si no ya, yo creo que no, yo creo que será en los últimos episodios, el ataque, la huida y... A ver quién sobrevive de esta gente, me gustaría que Mike sobreviviera, obviamente Kenny. Sip... No offense, pero... Bien, pequeños chiquillos, vamos a pecar. Bien. Y no creo que hoy será como el de ayer. No hay manera. No hay cosas. Este rooster va a estar surveillando tu mierda cada segundo del día, ¿te escuchas? ¿Tienes eso? Me siento que necesito una respuesta, chica. Sí, señor. Ahora lo tienes. Venga, vámonos. Oh, tienes todos tus bolsillos. Si quieres obtener tus bolsillos, estaré en algo. ¡Vamos! Hey, ella está conmigo. Oh, mierda, casi me olvidé. Sí. Sí. Bueno, vámonos. No me importa. Espera, espera. ¿Qué está pasando? No importa. Solo pasos de una especie diferente. Vamos, City Mouse. ¿No puede cortarle un descanso? Realmente le gustaría seguir con nosotros. Las personas que conoce. ¿Qué estamos haciendo? No te preocupes. Vamos. No te preocupes, mamá. Igualmente creo que Bonnie nos va a ayudar, ¿eh? O sea, voy a confiar en Bonnie y lo voy a quedar de juego, yo creo. Ya veremos, a ver. Solo quería asegurar que estés bien. No me creíais cuando me dijiste sobre Reggie. Llegué y encontré a Bill una vez que te dejé. Figuré que, incluso si lo hubiera hecho, le daría algún tipo de excusa. Pero... Bill era tan malo de factos sobre ello. Como que había sacado un árbol o algo. Como que tenía que ser hecho. Y... Ese fue solo uno de esos momentos, cuando tu sangre es caliente. Los pimples, en el arco. Como se resulta que la persona que pensabas, no era nunca ahí. Te parece ansioso, Clementine. ¿Qué es lo que pasa? Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Estuve deshonesta cuando empecé a ti. Pero, supongo que en todo lo que no hubiera hecho. Confiamos en ella, confiamos en ella. Lo único que me está esperando. Confiamos en ella. Bonnie, Luke está esperando por mí para dar esto a él. Él lo necesita. Clementine, y todo lo que necesito de ti es que no me preocupes de dónde estoy por 15 minutos. Si te acercas y te mencionas mi nombre, Carver será la menos de tus problemas. ¿Vale? Bueno, ¿qué haces? Pero, veis, nos ha hecho una mano. Vale, nos ha hecho una mano. Vamos a darle esto a Luke. Yo voy a dejar el episodio por aquí, porque quiero que el siguiente sea como toda la... ¿Eh? ¿Cuál se va a hacer, tío? Ah, vale, vale. Joder. Vale, voy a dejarlo por aquí, porque quiero el siguiente. Terminaré este episodio, el episodio 3. Porque así... Vemos como el desenlace, entiendo que será la pelea contra los caminantes, la huida de aquí, digo yo, ¿no? Por lo menos una pelea contra los caminantes yo creo que va a haber, porque... Entiendo que de algún modo lo vamos a traer hasta aquí. Así que nada, en principio voy a dejar por aquí el vídeo. Muchísimas gracias por haber visto. Si habéis llegado hasta aquí, pues suscribíos y dejad un me gusta que me ha ayudado un montón. Y nos vemos en el siguiente. Chao, amigos. ¡Luke! ¡Luke!